¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén bien. La verdad es que tenía muchas ganas de hacer un vlog, no sabía exactamente de qué lo voy a hacer y tampoco creo que este vlog tenga un tema en particular, pero aquí estamos, espérenme. Me acabo de salir de bañar, así que estamos frescas, igual ya me hice mi tratamiento de dermatólogo y creo que no es muy buena luz, pero bueno, en fin. Están aquí porque me voy a maquillar, me voy a arreglar, vamos a salir, no es en ningún lugar extravagante, nada de eso, de hecho vamos a ir al súper. Pero la neta yo siento que soy una señora atrapada en el cuerpo de una persona joven, porque me encanta ir al súper, me encanta ir a distraerme a ver qué cosas nuevas hay que se me pega, o sea, me encanta ir al súper. Entonces me voy a arreglar. La verdad es que no voy a hacer nada laborioso. Como mi outfit de hoy es un poco cute, el de niña, me voy a hacer algo bonito y también no sé si me lleve mi sudadera porque normalmente hace frío o de repente se nubla, entonces no sé si me la voy a llevar, ¿saben? Puedo cambiar de mood en cualquier momento. Entonces me voy a hacer algo neutro y sencillo. Lo malo de maquillarte cuando utilizas lentes es eso, ¿sabes? Los lentes opacan en el maquillaje. Esperen, estoy guardando mi cartera en mi bolsa. Vámonos. Vámonos. Temía dos cosas y una de ellas la sucedió. La memoria de mi teléfono está casi llena, literalmente. Así que hay que vaciarla y me preocupa porque con este teléfono estoy grabando ahorita. Entonces es todo lo que tengo para hacer los videos ahorita. Y otra cosa que espero no suceda. Lo que pasa es que no se puede ver mucho pero como que quieren volver a salir granitos. En esta parte y en esta. Y un poquito aquí. Y eso me preocupa y me entristece sinceramente porque el tratamiento es muy caro. En primera. Y segunda, creo que en parte yo he sido la responsable de que esto esté pasando. Independientemente del tratamiento dermatológico y de que hago ejercicio constantemente. Definitivamente he estado descuidando mi salud. He estado comiendo más pan, más tortilla y sinceramente más chatarra. Así que hay que volverla a dejar porque como les digo el tratamiento es muy caro como para que esto esté volviendo a pasar. En un mes tengo la cita. Entonces a ver qué pasa. Realmente espero que quitando ciertos alimentos dejen de salir. Y otra cosa. Si siguen saliendo definitivamente es algo hormonal. Es triste pero son cosas que implica ser mujer ¿saben? Si me pega. Pero ni modo de echarle ganas a comer saludable. A comer lo mejor que se pueda. Y a seguir haciendo ejercicio. Sobre todo agüita. Oh my god vean. O sea está a nada. A nada de llenarse. Tenemos que resolver esto. O sea está a nada de llenarse. 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 O sea está a nada de llenarse.